Segunda fiesta de la cuna de la tradición organizado por renacer de la tradición aquí en la ciudad de Sarandí del Cid, departamento de Durazno primera clasificatoria de tropillas entabladas al Festival de Jesús María en la Argentina Es la segunda edición y ya logramos eso de la clasificatoria de tropillas entabladas La primera vez que pasa en Uruguay esto, juegos tanto de a pie como a caballo una gran feria artesanal y feria comercial, plazas de comidas en un entorno natural único Yo les decía, mirá, ser padrino es eso, es apadrinar, acompañar donde haya uno solo que porte la bandera y que siga, habrá valido la pena De la alcaldía de Sarandí del Cid, el municipio de Sarandí del Cid colabora con esta segunda edición de la fecha de la fiesta de la tradición acá en Sarandí del Cid Estamos trabajando con mucha gente, con culizaje, con el renacer de la tradición y agradecer a toda la gente que de una forma u otra ha estado Bueno, las tropillas se forman por un grupo de caballos En Argentina lo que hacemos es el grupo de caballos sueltos, son todos machos La yegua madrina y el lunar El lunar es un caballo de distinto pelo del resto Y acá vinimos a clasificar dos tropillas para Jesús María Sí, la verdad que sí, una buena oportunidad para que vayan dos tropillas de acá, de Uruguay La verdad que nos han recibido muy bien Creo que el gaucho uruguayo es muy acogedor desde un primer momento Bueno, uno llega desde afuera, desde que no conoce el lugar Y sí, hoy en día sí, cuesta mucho armarse de pichas antiguas Pero siempre van apareciendo y a uno le gusta A mí me encanta el tema de las tropillas de Santa Blas, de las fotos Bueno, creo que se ve también, ¿no? Que hay muchas Así que bueno, yo estoy re feliz de estar aquí compartiendo esto que va a ser histórico aquí en Uruguay Sí, sí, ya hemos tocado en otro lugar No con él, pero sí, hemos tocado en otros lugares Tocamos folclore, lo que es folclore como para una criolla y eso Sin lugar a dudas es la que nos abre las tranqueras, ella es la llave del mundo Viste, vos haces cuenta que tenés un globo terráculo y ella es la que va abriendo todos los lugares Tengo 14 años, mi pasión por la guitarra, por el canto Fallar, fallar y los caballos y el campo, todo eso A mí las costillas, por supuesto No, no, la cabeza para nada, no te la quiero, te la regalo El asador se la lleva, el asador, el asador que es el compañero mío el que se lleva la cabeza El gaucho come más el pastel de dulce y membrillo Y el más rico, más tradicional Y la verdad que sí, el hambre es machazo Tan buenazo, imponente Yo comencé en realidad, me puse de pareja con él Y me estuvo todo un 2 y un 3 de enero Sobando cuero en una máquina que pasé alrededor de 8 horas por día Y me aburrí de sobar cuero y le dije que quería que me enseñara Y claro, al no saber trabajar, ella, sobame cuero Le ponía la máquina a sobar Y claro, cada vez que iba, ella soba cuero y soba cuero Y un día no quiso, ¿ah?